Escorpio, bendiciones, buen día, ¿cómo te va? Te habla Luz, estás en Despierta Tarot y esta es tu lectura de la segunda quincena de noviembre. Ya celebraste tu cumpleaños, estás en este último tramo, igualmente te deseo lo mejor para este nuevo ciclo, esta nueva vuelta al sol, como se dice. Así que vamos a ver qué es lo que tienen de parado para ti tus guías, el universo, mira, salió qué linda esta águila con la energía de la visión. Vamos a ocupar para esta primera parte este tarot de Osho y este oráculo de Fátima, bueno, y este del espíritu animal. Y este oráculo, el de Fátima, me encanta porque es pequeño, es muy simple, mira, tiene creo que tres colores, cuatro a lo sumo, pero es súper predictivo. Y puede leerse al derecho o al revés, así que vamos a ver qué sale para ti. Salió el ancla, pero derecha, así que la vamos a poner ahí. Ya vas a ver que todo trae un mensaje para ti. Esta primera parte es así, es como abierta a lo que los guías quieran mostrar. Te puede salir algo muy profundo o muy mundano. No lo sabemos. Ahora lo vamos a mirar. Y ya más adelante vamos a ver el tema de las preguntas, las clásicas, dinero, proyectos, trabajo y amor para los que están solteros y amor para los que tienen pareja. También lo vamos a ver. Todos los temas, eso los vamos a pasar más adelante. Por el momento vamos a ver qué mensajitos te aplican, te vienen. Y recuerda que esto es para sol, luna y ascendente en tu signo, en Scorpio. Y con estas cartas, Scorpio, te tengo que decir que vienen bendiciones, viene grandeza para ti. Porque vamos a empezar con la del centro, con esta águila. Te dice, está en inglés, te lo traduzco. Dice, es hora, Scorpio, de mirar hacia adentro con una mirada muy, muy, muy atenta a lo que te va a estar pasando a ti interiormente. Te siente lo que sientes, porque a veces cuando uno empieza a sentir cosas, ojo, en cualquier área, a veces puede ser muy intenso, sobre todo en ti, que a veces uno prefiere no mirar tan adentro. Pero acá te invitan a que te vayas a tu mundo emocional. Siente, siéntete. Permite que tu corazón te guíe y las oportunidades que nunca soñaste que fueran posibles se van a ir presentando cuando menos lo esperas. Prepárate para la grandeza. Por eso te digo, viene grandeza para ti, porque es el águila, no es cualquier espíritu animal. Más encima lo tenemos acá con el oráculo de Fátima, con esta ancla que tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque es como que te dicen, vas a echar el ancla en algo. O sea, viene grandeza en algo. Te vas a dar cuenta que puedes, en esa área, para algunos va a ser amor, para otros va a ser un proyecto, para otros va a ser... Ahora sí que empiezo la dieta, por ejemplo, y la mantengo. Porque tengo ese peso que me lo trae a tierra y no queda en la esfera de lo imaginario, de lo platónico, de lo que podría llegar a ser y nunca fue. No. Es hora. ¿Ves? Yo digo, echar a tierra puede ser también empezar a abrir las alas, empezar a moverte, a viajar. Aquellas cosas con las que tu alma está conectada y quiere que sucedan, van a empezar a suceder. Esa cosa de la grandeza tiene que ver con las posibilidades vienen a mí. Las que sean. Ya sabes, ahí cada uno va a tener diferente tipo de posibilidades en diferentes áreas. ¿Ok? Es como que te veo como un navegante. Porque este, mira, acá tenemos el agua, el mar. Acá tenemos el aire. Y acá tenemos una montaña. O sea, el fuego, las ganas, la pasión, el deseo, el quemarte por algo de buena manera depende de ti. Es como que te dicen, dale. Dale, Scorpio. ¿Ok? Así que acá, nuevos puertos, nuevos caminos, nuevos amores, nuevas posibilidades. ¿Ya? Así que en cada uno va a ser diferente. Esto lo vamos a desmenuzar a medida que esta lectura va a empezar a tomar más forma. En las preguntas concretas más adelante ya vas a ver. Para los que estén solteros y sale un nuevo amor, bueno, tiene que ver con esto. Para los que ya tienen a alguien, por ejemplo, si sale como concreción, también tiene que ver con esto. Lo mismo para los proyectos, etcétera. ¿Ok? Así que, bueno. Scorpio, hice una votación y salió ganando el Quiero una lectura extensa para el 2025. Así que, bueno, después de grabar estas series, ahora al final de noviembre voy a empezar a grabar las del año 2025 para que estés atento acá al canal. Seguimos con tema libre. Ángeles guardianes y guías de Scorpio. ¿Qué más les quieren mostrar? Esto puede ser cualquier tema. A Scorpio para esta quincena. Lo dije eso, ¿verdad? Sí. 15 al 30. 15 al 30 de noviembre. Uf, ¿cómo pasó? Tenemos 5 de copas, 10 de bastos, la muerte. Ok. Mira qué lindo. Templanza. Ok. Y 4 de espadas. Acá yo tengo más de un tema. Te los voy a nombrar todos porque puede ser que te toque uno o todos vivirlos. Ok. O alguien muy cercano también. Cuando yo... Me ha pasado que me dicen, ¿sabes qué? Dijiste que me iba a pasar eso, pero le pasó a mi mejor amiga y lo sentí como mío. Bueno, también te aplica. Ok. Mira, siento que va a haber un cambio en ti, en tu energía, en tu mentalidad, como un cambio de switch, Scorpio, sobre todo si te has venido sintiendo como un poco agobiado, estresado por las obligaciones, por el trabajo, porque tengo que cumplir. Ay. Hay algún tema que te... No sé si aplasta es la palabra, pero es como que te puede activar a veces un poco el pesimismo. El preferir, ojo, inconscientemente, sentirme que no puedo, que me cuesta, que es difícil, entonces yo veo que hay un cambio de switch acá en eso, ¿ves? Entonces ahí tiene que ver en qué área me está tocando esto a mí, en qué área es como que me está costando algo, como que prefiero ver el vaso medio vacío, entonces va a decir, no, nada que ver, tengo que ver el vaso medio lleno. Entonces yo veo que hay como un subidón de energía, una alquimia que puede suceder en ti, un cambio, y ahí te das cuenta que quizás si tú tomabas esto, me estoy estresando mucho, me estoy cansando mucho, me agobio, no sé cómo hacerlo, te vas a dar cuenta que es eso algo que en tu interior necesita ser trabajado y sanado. Y tienes todo en esta quincena para poder empezar esa sanación, porque hay cosas que hay que liberar. Siento que puede ser un patrón mental que te lleva a reaccionar así a algún hecho que te tiene así, o agobiada, o cansada, o exhausta, o no sé, no sé si voy a estar a la altura, ¿ves? Entonces agradece a veces sentirte así, porque es la vida mostrándote, Scorpio, en dónde tienes que seguir trabajando. Consejo, trabaja con los ángeles, con los que tú quieras. Créeme que van a ser tus aliados en esto. Si crees en la santa muerte, yo sé, tengo muchas personas que me hablan, me escriben desde México, y allá se usa mucho el seguir la santa muerte. Entonces, si también es tu patrona, también te aconsejo trabajar con su energía para poder transmutar esto. Esto que quedó, mira, yo lo veo como una espina en tu configuración mental, que es inconsciente, entonces te hace reaccionar de una manera que ya estás viendo que podría ser diferente. Yo sé que esto salió así, como súper abstracto, ¿no? Pero bueno, créeme que por algo los ángeles te lo muestran tus guías. Así que vamos a ir bajando un poquito más a tierra ahora. Ahora voy a empezar la ronda de preguntas, Scorpio. Bueno, vamos a empezar por el trabajo, ¿ok? Recuerda que vas a tener acá esta tendencia a empezar a abrazar cosas nuevas. Entonces, ojo, puede ser que alguna cosa nueva que se te esté presentando ya, o que se te presente en estos 15 días, te agobie. Es demasiado para mí. No sé qué hacer. Entonces, cambia el switch. Pide a tus ángeles, a tus guías, que te ayuden. Que te ayuden. Para que esta situación, que puede ser muy linda, no te supere. Porque a veces uno dice, ¿tan bueno para ser verdad? En algún caso, ¿ok? Bueno, vamos al trabajo. Vamos a ver qué viene para ti. Scorpio, solo un ascendente en trabajo, dinero y proyectos. Tres de bastos. Tres de bastos. El ermitaño. Seis de pentáculos. A ver. Reina de espadas y una más. Vamos a mirar, qué lindo. Si eres nuevo en el canal, bueno, bienvenida. Bienvenido. Te comento que me gusta ver primero las personas que no tienen su trabajo, que están buscando de forma activa. Eso es importante. Eso es importante. Mira. Yo creo que puedes conseguir un trabajo, pero hay un pero. El pero es que quizás no es tan cerca. Tienes que ver. Me gustaría aplicar a otro pueblo, a otra ciudad o al otro lado de la ciudad. Ahí tienes que decidir tú. Ahí podría abrirse una puerta. Se podría abrir, ¿ok? Así que puede ser algo que entres en primera instancia como un reemplazo, pero después esto puede tornarse más no temporal. Lo contrario. Más continuo. Algo más estable. ¿Ok? Así que bien ahí. Bien ahí. Para los que ya tienen su trabajo, creo que algunos de ustedes van a estar planificando unas próximas escapadas o vacaciones, ¿no? No sé si las sean ahora en esta segunda quincena de noviembre, pero ya tu mente está diciendo, Scorpio, por favor, vámonos un ratito al campo, a la playita, al bosque o simplemente a desconectar de lo que es el área laboral. Y yo siento que lo vas a hacer. Se ve en los próximos meses tendencia a que te des algún tiempo para ti, viaje incluido para algunos. Y si no, bueno, salir, cambiar, cambiar de aire en lo que es tu área laboral. Se puede hacer. Si eres independiente, bueno, vas a arreglar todo. Y si tienes, por ejemplo, jefe, creo que pueden llegar a un acuerdo para pedir las vacaciones o algunos días por último para que sea un fin de semana un poquito largo. Pero créeme que te va a ser súper bien, Scorpio, empezarlo a planificar desde ahora. Sí. Puede llegar a sorprenderte que algunos clientes que estaban desaparecidos, esto aplica mucho para los que son independientes también, reaparezcan como si nada. Así que prepárate porque puede venir una pequeña avalancha de clientes desaparecidos que retornan más que nuevos clientes en esta quincena. Lo que es siempre positivo. A esta parte me gusta adicionarle este oráculo hermoso. Ángeles de la abundancia se llama. Vamos a preguntar. Ok. Vamos a dejar la primera que se dio vuelta. Esto es para que tú te alinees con la abundancia, la prosperidad. ¿Qué tienes que hacer, Scorpio? Te recomiendan un retiro tranquilo. ¿Ves? Ya empezar a planificarlo, por mucho que no lo hagas en esta quincena, es como que te da una sonrisita en la cara, ¿no? Y eso te hace bien, te relaja. Te dicen. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Esto tiene mucho que ver con el águila. ¿Te acuerdas que te decía? Anda hacia adentro, procesa, siente lo que estás sintiendo. Porque a veces es tan fuerte lo que sientes, Scorpio, que es mejor salgo corriendo, ¿no? No. Ahora hay que quedarse. Quedarse y mirar. Y sentir sobre todo. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. O sea, acá ya no te van a llegar de afuera las respuestas. Están adentro. Ya estás en un nivel evolutivo, en un nivel de recordar tu esencia, más que evolucionar. Yo siento que uno va recordando. En donde, si meditas un ratito, si te observas en calma, serenas tu mente, tus aguas interiores, vas a encontrar eso. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer en el área laboral? ¿Puedo hacer algún emprendimiento? ¿Hacia dónde? Etcétera. ¿Ok? Así que, bien ahí. Puede ser que a través del área laboral conozcas a alguna persona y que pase un tiempo para que ustedes empiecen a conversar. Creo que se puede formar un vínculo acá. No lo veo amoroso. Veo un vínculo bastante nutritivo para ambas partes sin que sea un amorío. Pero, si me lo están mostrando acá, es porque acá puede haber una retroalimentación muy linda, que no necesariamente tenemos que llegar a ser amigos del alma, pero sí muy buenos colegas. O, por ejemplo, esto puede ser con un cliente también, ojo, que puede haber una retroalimentación que te va a ayudar a tener cierta claridad para ciertos asuntos, ya sea de tu trabajo o incluso de tu vida. Mira qué lindo, mira qué interesante. Porque esta persona sabe mucho, aunque no lo muestre, aunque no lo muestre. Y te va a hacer conectar con eso que tú también sabes, que también puede ser que no lo veas. Puede ser que no lo veas. ¿Ok? Así que, bueno, seguimos. Seguimos. Amor. Primero los que están en pareja. Después los solteros. Y lo recalco porque yo leo a veces en los comentarios que me dicen, pero ¿cómo no viste los solteros? No, van al final. Ok, perdón, pero quedó así el orden. Vamos a ver. Piensa en tu pareja, Scorpio. ¿Qué viene para ustedes esta quincena? Princesa de bastos. Reina de copas. Wow, mira. Rey de bastos. Haz de bastos. Wow, qué linda la energía. Princesa de pentáculos. Los feos rodeados de personas que están felices, contentos por la unión de ustedes dos, Scorpio. Y eso créeme que es bueno porque es buena onda. Es buena energía que se impregna y como que ensalza el vínculo que ustedes tienen. Acá puede ser que cerca de ustedes haya, no sé si ya pasó esto o se van a enterar ahora, de alguien que quedó embarazada. Esto me habla de mucha fertilidad. Si te aplica a ti, bueno, capaz que tengas noticias si es que estás en edad fértil, sales con alguien, se entiende, ¿no? Pero si no estás en edad fértil o no sales con alguien de diferente sexo, obviamente, que esto puede ser algo de alguien muy cercano. O si estás, por ejemplo, pensando en adoptar o algo así, también me tengo que poner en ese caso. Creo que van a ver buenas noticias al respecto. Así que ves como muy positiva, muy fértil la vinculación de ustedes dos en estos 15 días. Creo que es como que van a empezar a conectar desde, aparte de todo el fuego, las chispas que ustedes tiran o que tú tiras, Scorpio. Creo que va a venir una ternura bastante rica. Te vas a ver proyectando con tu pareja. Vas a darte cuenta que van a querer hacer cosas juntos, pero ya no tienen esa prisa, no tienen esa ansiedad. ¿Qué pasa? A veces pasa, ¿no? De querer todo ya, sino que es como que viene una calma. Porque viene de una certeza de que estamos encaminados. Este vínculo no es perfecto, pero es... Y así me sirve, y así me gusta. Tenemos que afinar algunas cosas como siempre. En la vida hay que afinar cosas, pero me gusta. Me gusta la energía de ustedes dos juntos. Sí, porque acá está muy marcado que nos tenta la energía femenina y masculina en esta pareja. Ojo que no siempre la mujer tiene la femenina y el hombre la masculina. A veces está invertido. O si son dos personas del mismo sexo, por ejemplo, también alguna inconsciente o inconscientemente toma el rol. Pero está muy esa danza muy marcada. Lo que está bueno. Lo que está bueno, ¿ok? Vamos a complementar. Mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Por supuesto, porque acá este romance continúa. Ten fe. No dejes que la mente meta la cuchara, como dicen por ahí. Que no intervenga la mente, porque la mente es la que tiene miedos. La mente es la que tiene miedos, Scorpio. ¿Ok? Así que, bueno, vamos ahora a los que están solteros o solteras. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver si conoces a alguien en esta quincena. Dos de bastos. Ocho de espadas. Scorpio, soltero, soltera. Vamos a ver si conoces a alguien. Si aparece alguien en tu vida. El sol. Seis de espadas. Una más. La justicia. Mira, qué interesante, qué curioso acá. Porque yo siento que quizás pueda haber alguien que aparezca. Ojo, que incluso a lo mejor algunos de ustedes ya conoce. No todos, por eso vamos a sacar enseguida dónde puedo conocer a esta persona. Pero creo que hay un tema acá. Que puede ser una persona que te guste tanto, que tienes la tendencia como de no querer asumir lo tanto que te puede llegar a gustar. Es como que yo veo, había por acá una línea que decía prefiero ver el vaso medio esta, la línea que salía libre. ¿Te acuerdas? Que algo te puede agobiar mucho. Quizás para algunos de ustedes puede ser esta persona que aparece. Porque yo veo acá, o que no vive en la misma ciudad que tú. Y eso puede ser una causa para que tú digas no, esto no tiene ningún potencial de nada. ¿Qué me estoy haciendo ilusiones? Me siento como naive, como ingenua, pensando o ingenuo, pensando en que acá podría haber una proyección cuando en realidad no. O una diferencia también importante de data. Tengo esas dos, como esos dos elementos. Para alguno puede ser uno, para el otro, o los dos, no sé. Pero creo que eso puede ser causal de que quieras desconectarte desde la emoción y vincularte desde la lógica, desde esa parte intelectual que es más fría, que calcula, que dice no, pero que voy a subirme a este castillo en el aire si no tiene pies ni cabezas. Entonces acá me están mostrando que es algo que tú tienes que transitar porque esto, el encontrarle lo negativo a algo que puede ser tan genial tiene que ver con heridas que tú traes. Viste que tiene que ver con lo primero, esto que salió, el mensaje libre. Porque tiene que ver con cosas que tienes que terminar de resolver tú, Scorpio. Así que no tengas miedo. Para algunos de ustedes, repito, ya conoces a esta persona. No creo que sea un ex, no tengo energía de una expareja acá. No, es alguien que conoces. Para los que me dicen que es lindo, pero no tengo a nadie así, vamos a ver dónde aparece. Porque esta persona con estas características puede aparecer en tu vida. Déjame ver dónde la puedes conocer. a través de amistades. Déjame ver. Qué curioso. Y a través de redes sociales, pero no de aplicaciones para cita. Me lo marca. Entonces, ¿qué sería? Hay gente que me ha dicho, sí, conocí a mi pareja a través de LinkedIn. ¿Cómo se llama? LinkedIn, algo así. Que es donde tú pones tu hoja de vida profesional y te empiezan a hablar. Imagínate. A través de un foro. Me metí a un foro de, no sé, de productos naturales. Y empezamos a hablar y esta persona aparece ahí. ¿Ves? A través de, ¿qué más puede ser? Una página en donde dejamos nuestras opiniones. A través de cualquier cosa que ocupe la tecnología, internet, redes sociales, pero que no es aplicación de cita. No un Tinder, por ejemplo. Lo dejo ahí. Porque ahí podría aparecer. Así que, bueno, ve tú. ¿Qué haces? Ve tú. ¿Qué haces? Porque esto... Esta persona es como que está ahí. Y eres tú el que, tu mente, mejor dicho, la que como que va a tener una pequeña lucha. Son solo dos semanas. Seguramente te aclaras en estas dos semanas, Scorpio, para ver más adelante. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Te recomiendan divertirte, juguetea, brilla. Si hay mucha diferencia de edad, para arriba, para abajo, no importa. O está muy lejos, no importa. Disfruta esto. Porque sabes que es disfrutable. Pero la mente no quiere, no quiere, no quiere empezar a disfrutarlo porque se va a sentir vulnerable. Hay un miedo. Hay un miedo atrás acá. Curioso, ¿no? Así que, bueno. Dejamos hasta acá, Scorpio. Un besito enorme. ¿Qué más? Déjame sugerencias, si quieres, de algún tipo de lecturas interactivas que yo voy a tratar de hacer. Porque no sé si me dé el tiempo en este mes, al menos, porque voy a empezar las lecturas anuales que me van a... Ganaron las largas. Así que me pueden tomar de 40 minutos a una horita. Depende. Ahí vamos a ver más de 12 aspectos de tu vida. Vamos a hacer la rueda astrológica. Ya lo vas a ver cuando llegue el momento. Así que besitos, Scorpio. Un honor leer para ti. Feliz cumpleaños nuevamente. Nos vemos. Nos vemos.